2. La innovación como respuesta a la crisis. En esta lección se resalta la necesidad de adaptar y reinventar el sector educativo frente a los desafíos presentados por las diferentes crisis. Se inicia con una exploración conceptual de la innovación educativa, delineando su definición y las características que la distinguen. La innovación educativa no es simplemente la introducción de nuevas herramientas o tecnologías, sino más bien un enfoque holístico que busca mejorar y transformar la educación para responder de manera más efectiva a las necesidades cambiantes de la sociedad. Esta transformación puede involucrar cambios en el currículo, métodos de enseñanza, estructuras institucionales y en la interacción entre educadores y estudiantes. A medida que se avanza en la lección, se introduce a los participantes en una variedad de metodologías y herramientas diseñadas específicamente para impulsar la innovación en el ámbito educativo. Estas metodologías pueden variar desde enfoques pedagógicos centrados en el estudiante hasta el uso de tecnologías emergentes que fomentan el aprendizaje activo y colaborativo. Además, se abordan herramientas que permiten a las instituciones y educadores evaluar sus prácticas actuales, identificar áreas de mejora y diseñar intervenciones innovadoras basadas en evidencia. En conjunto, esta lección subraya la premisa de que, en tiempos de crisis, no es suficiente adaptarse a las circunstancias. Es fundamental tomar medidas proactivas y estratégicas para transformar la educación. A través de una comprensión profunda de la innovación y sus aplicaciones prácticas, se busca equipar a los educadores con las habilidades y el conocimiento necesarios para liderar este cambio y garantizar la relevancia y eficacia de la educación en cualquier contexto. Continuemos.